¿Cómo se llama? ¡Para el atleto! Déjame el sofá Vaya, vaya, mucho Porque yo quiero descansar Déjame el sofá Vaya, vaya, que yo quiero descansar Me paso todito el día Teniendo que trabajar Y cuando llego a la casa Te encuentro siempre sentado Déjame el sofá Vaya, vaya, mucho Vaya, que yo quiero descansar Vaya, vaya, que yo quiero descansar Déjame el sofá Vaya, vaya, que yo quiero descansar Vaya, que yo quiero descansar Como tú eres así Nos vamos a separar La culpa no es de mí La culpa es del sofá Hoy estoy agotado Déjame el sofá Mira, que estoy muy cansado Déjame el sofá Oye, como he trabajado Déjame el sofá Mira, que estoy agotado Déjame el sofá Vaya, muchachas No, 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 no Déjame el sofá Oye que estoy muy cansado Déjame el sofá Oye que estoy agarrotado Déjame el sofá Oye como he trabajado Déjame el sofá Oye que estoy acabado Déjame el sofá Para ti Oye, ¿verdad? Déjame el sofá Oye, qué rico ¡Sí! ¡Vaya Riz! ¡Ahora! ¡Rico! ¡El aplauso para las muchachas!